La ex Miss Universo, Jimena Navarrete y el hombre que ha cautivado a todo el Ecuador, William Levy. Usted un bruto, insoportable. Usted hace una gritona presumida. Vienen a crear una tormenta de emociones a Gama TV. Olvídate de él, se va a casar con otra. ¿Siempre está enamorada de ti? Nada nos va a separar. La tempestad se acerca.